Al suroccidente de Nariño existe un paraíso donde las fronteras entre la realidad y la magia desaparecen. Un paraíso llamado Gualmatán, la expresión más sublime de un municipio bello y exótico. No necesitas visa para disfrutar del municipio más espectacular del mundo. Encontrarás un municipio con un 100% de personas buenas, trabajadoras, honestas y que no cultivan marihuana, cocaína ni amapolco. Eso sí, si decides conocer la verdad sobre Gualmatán debes tener en cuenta algunas advertencias. Debes estar preparado para tomar algunos riesgos. Puedes tomar el riesgo de conocer su variedad de paisajes, de fauna, de colores, de flora, de atardeceres, de aromas y texturas. Puedes tomar el riesgo de disfrutar de la amabilidad de su gente, de sus costumbres, de sus lugares. Y por el arte, la creatividad y el desarrollo, tome el riesgo de explorar sus riquezas, sus encantos, su orgullo y sus maravillas. Tome el riesgo de comer el mejor cuido del mundo. Después de tomar todos estos riesgos, usted sabrá dónde invertir. El riesgo es que te puedas quedar, porque tenemos que demostrar que Gualmatán es una gran fuente de negocios. Un municipio en el que vale la pena invertir. Esa es la verdadera tarea en la que debemos participar todos. Hacer de Gualmatán un municipio de buen futuro. Gracias por invertir en Gualmatán.